Hola, ¿cómo están? En el reporte de hoy les informamos sobre el intento de la Alcaldía de Managua por recaudar más dinero en impuestos, quienes son los nuevos miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el avance de las reuniones entre la coalición nacional opositora y los partidos políticos. La Alcaldía de Managua mantiene en secreto una supuesta revalorización de propiedades para aumentar las recaudaciones a través del impuesto de bienes inmuebles. En medio del tercer año consecutivo de recesión económica, la Alcaldía de Managua se propone aumentar en 370 millones de Córdobas la recaudación tributaria, lo que representa un incremento del 11% en relación a 2019. La recaudación aumentaría en todos los impuestos, en particular el de bienes inmuebles. Para ello están utilizando de forma secreta una supuesta tabla de revalidación de las propiedades realizada por Catastro, con incrementos del 200 y hasta 300 por ciento, en un acto arbitrario, denunció la Cámara de la Construcción de Nicaragua. Los principales afectados son los contribuyentes de sectores medios y empresarios ligados al sector de la construcción de casas, carreteras, edificios de oficinas, apartamentos, centros comerciales y naves industriales, entre otros. Empresarios del sector dijeron que el aumento de los desembolsos en concepto de los elevados impuestos y la amenaza de cárcel en caso de no pagarlos afecta su actividad, aleja la inversión nacional y extranjera e implicará más despidos, aumento de la informalidad y hasta la venta de su patrimonio para continuar operando. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció la integración de nuevos miembros. La organización que participó en el diálogo nacional y la mesa de negociación en el pasado y que ahora forma parte de la coalición nacional opositora, anunció que incorporó a nuevos miembros propietarios y suplentes. La unidad sindical magisterial compuesta por 32 sindicatos y siete federaciones de docentes pasa a ser miembro propietario. Otros nuevos integrantes son Yoconda Belli, poeta y voz crítica del régimen como suplente de Carlos Tunerman, Noel Valdés, ex miembro de la resistencia nicaragüense y exreo político como suplente del exreo político de Masaya, Jubranxuazo. María Eugenia Alonso, participante de la campaña de la Unión Nacional Opositora en 1989, quien suplirá a José Palé. Milton Zamora, activista de derechos de la niñez en Guaspam y Puerto Cabezas, será suplente de Daisy George. Y Sergio León, periodista y director de Radio La Costeñísima en Bluefields, suplirá a Marvin Hodgson. En un comunicado, la organización manifestó que la integración de nuevos representantes es aras de consolidar la presencia de víctimas de la represión del régimen y de diferentes fuerzas democráticas. La coalición nacional informó este miércoles de una reunión que sostuvo con miembros del Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Tras la reunión, miembros del partido dijeron que continuarán siendo parte de la Asamblea Nacional, aunque la ciudadanía ha tildado de colaboracionistas a los partidos que se mantienen en ese poder del Estado, dominado por diputados leales al régimen Ortega Murillo. Aseguraron además que llevarán a la Asamblea una propuesta de reforma electoral consensuada con actores de la oposición, aunque todavía no dan respuesta sobre si integrarían la coalición nacional opositora. Nosotros vamos a hablar con todos aquellos movimientos, partidos políticos que quieren la unidad. Nuestras bases del PLC nos han dicho a grito partido, queremos la unidad. Miembros de movimientos opositores han expresado que las bases de los partidos políticos tradicionales como el PLC pueden ser parte de la coalición opositora, mas no los líderes o actores políticos señalados como corresponsables del deterioro de la democracia en el país. María Fernanda Flores, diputada del PLC y esposa del expresidente Arnoldo Alemán, condenado por actos de corrupción y creador de un pacto político con Daniel Ortega, contestó sobre la permanencia de Alemán en ese partido. Arnoldo Alemán va a permanecer dentro del PLC como presidente honorario. Eso no implica que él es el que está tomando decisiones o es el que está liderando el partido. Y uno de los temas que se van a discutir rápidamente con ellos, con el PLC y con todos los partidos que quieran ser parte de la coalición son algunas, primero un código de ética, un protocolo de entendimiento de cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a hacer acuerdos que podamos y que debamos cumplir, pero también algunos, discutir algunos hechos que le muestren a la población que definitivamente estamos poniéndonos al lado del pueblo y no cerca del régimen. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica vean los clásicos de esta semana. En esta ocasión les presentamos la biografía del poeta Ernesto Cardenal, un grande de la cultura nicaragüense que recientemente cumplió 95 años. Eso es todo por ahora. Gracias por haberme acompañado aquí en El Reporte. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.